¿Qué tal amigos? Vamos a tocar una canción de Conjunto Primavera Necesito decirte Una canción muy fácil Que dice así ¿Qué tal amigos? Necesito decirte Que en mi mundo es muy triste Desde que te perdí Yo no sabí Que extraño Mirar tu sonrisa Y todas esas caricias Que me diste a mi alma Con el corazón Necesito decirte Que no vaya a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te está esperando Por si existe Una posibilidad De haber Que te fuiste Que te fuiste Que te fuiste Me viste un adiós que me duele, no hay nada que me consuele, te llevaste contigo mi felicidad. Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste, porque solo soy yo en ti y para ti. Necesito decirte que te está esperando por si existe una posibilidad. Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste, porque solo soy yo en ti y para ti. Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste, porque solo soy yo en ti y para ti. Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste, porque solo soy yo en ti y para ti. No voy a olvidarte aunque te fuiste, porque solo soy yo en ti y para ti. Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste, porque solo soy yo en ti y para ti.